¿Qué pasa? Que cuando alguien fallecía, se ponía allá en la cripta, en la primera. Ese era conocido como el pudridero, así le decían. Porque ahí se colocaban los puercos en las losas y se les rociaba cal para controlar el olor. Y a veces hubiera sabido el damer. Se les ponía cal para controlar el olor y también para acelerar el proceso de descomposición. Y ya cuando el cadáver quedaba ceguito, se recogían los huesitos y se traían aquí, donde están sentados. Y se ponían ahí. Los huesos también se empiezan a deshacer y se convierten en polvo. Lo último que queda a veces es la cadera y el cráneo. Eso era colocado en el osario. ¿Qué pasa? Que cuando hacen la restauración, bajamos aquí un poco de trabajadores y un ingeniero. Me parece que un ingeniero lloré. No es de su obra, pero me parece que es él. Vienen pues, y este disco de aquí, que está atrás de la laja suquita. Ese disco estaba sellando el osario. Entonces, es que echas el hombrecito, entra y siente como empieza a hundirse. Diosito verde se había puesto el polvo. Empiezan a limpiar y sacan el disco y encuentran ese poco de osamento. Por eso se llama osario. Cuando encuentran ese poco de hueso, recogen y les carmen de casa. Les mandan ahí al frente, a la catedral nueva que decimos. Y entonces empiezan a hacer la restauración para convertir esto en un espacio cruceado. Pero ¿qué pasa? Que cuentan lo hueco que ven, pozo de los dos de los dos. ¡Por Dios! ¡Y son terribles! Piden carros, casas, un centavo botas. Piden carros, casas, un centavo botas.